Y nos encontramos en el distrito de Chontalí, ubicado aproximadamente a los 1622 metros sobre el nivel del mar. Y por supuesto también comentarles que este distrito fue creado el 28 de diciembre de 1943 y mencionarles también que cada 12 de octubre se celebra la fiesta patronal en honor a San Jerónimo. En este hermoso distrito de Chontalí vamos a poder disfrutar y visitar diversos recursos turísticos como la Estela de Chontalí, el Cerro Corcovado y por supuesto también la Catarata La Chorrera. Para nuestros amigos amantes del trekking y la cabinata, el distrito de Chontalí es súper idóneo para poder disfrutar de la naturaleza de manera completa. Para acceder al distrito de Chontalí, desde la ciudad de Jaén, con un tiempo promedio de tres horas, pasando por la carretera Fernando de la Undeterri, para luego tomar el desvío por el puente El Tumi hasta llegar al distrito de Chontalí. Un recorrido aproximado de 98 kilómetros hasta llegar a este hermoso distrito. Conocedores del valor histórico-cultural del distrito de Chontalí, nuestro primer destino es la Estela de Chontalí. Para llegar a ella nos toma un tiempo en automóvil de una hora con un recorrido de 6 kilómetros aproximadamente, pasando por el centro poblado de Pachapiriana. Así mismo, en los alrededores del Estela de Chontalí se puede observar la majestuosidad del Cerro Corcovado, que es una de las principales cadenas montañosas de este hermoso distrito, convirtiéndose en el principal apu tutelar del distrito de Chontalí. Recorriendo los principales recursos turísticos del distrito de Chontalí uno puede disfrutar de sus encantos y paisajes, bajo la tutela de sus dos apus más importantes, que es el Cerro Pabellón y el Cerro Corcovado, podemos encontrar la Estela de Chontalí. Y desde ya nos espera aquí una de sus anfitrionas que quiere mucho a su tierra y, por supuesto, que se identifica mucho con su distrito, que es nuestra querida amiga Sim. Buenas tardes, Walter. Gracias por la invitación. Como bien ya lo dijo, nosotros nos encontramos en uno de los íconos más representativos de nuestro distrito de Chontalí, que es la Estela de Chontalí, valga la redundancia, la misma que se encuentra entre estos dos apus tutelares, que es el Cerro Corcovado y el Cerro Pabellón. Para hablar un poco sobre esta Estela, si bien es cierto, primero, ¿por qué se llama Estela? Muchos pensarán que tal vez es por algún apellido de algún descubridor, pero no. Estela se le llama en arqueología o en temas de patrimonio cultural aquellas lápidas planas como la que ustedes están observando. En este caso, nuestra Estela de Chontalí se caracteriza por tener un tocado, como ustedes ven en la parte superior, pero conforme vamos descendiendo, vemos líneas curvas que dan la sensación que son de un felino para este lado, probablemente sea un puma. Por acá tenemos una ave por el pico que se teje y a la vez también esas líneas curvas que son parte de la serpiente que probablemente representen a sus ríos. Para manifestarles que la Estela de Chontalí tiene rasgos chavinoides, ya que se vinieron desarrollando en esta parte del territorio de la provincia de Jaén. ¿Cómo es que nos llegamos a enterar de la existencia de esta Estela? Ya para la década del año de 1960, esta Estela fue encontrada por locales, por los pobladores, uno de ellos por mencionar la familia Villalobos y otros también residentes de acá de la Cuenca Alta del río Guayabamba. Y ya es en 1981 que el señor Ulises Gamonal, quien es una personalidad representativa de nuestra provincia, dio a conocer sobre esta eminencia cultural. Incluso también invitó a Caomantón para que él venga a hacer algunas tomas fotográficas. Por el momento no se tiene un trabajo de investigación arqueológica a profundidad, lo cual también es oportunidad para invitar a que se vengan aquí a investigar la Estela de Chontalí. Porque no solamente es esto, sino es también otros lugares cercanos o parte del patrimonio complementario que sé que se van a despejer mucha historia como parte de nuestra provincia de Jaén. Mencionarles también que la Estela de Chontalí se encuentra a una distancia aproximada de 16.60 kilómetros desde la ciudad de Chontalí. Y por supuesto también a una altura aproximada de 1.869 metros sobre el nivel del mar. Para conocer más a fondo sobre el hallazgo de la Estela de Chontalí, visitamos a la casa del señor Paulino Villalobos Tineo. Recorriendo parte de la historia del distrito de Chontalí, acabamos de conocer acá a uno de los personajes más ilustres de este hermoso distrito, que es el señor Paulino Villalobos Tineo, quien nos va a detallar parte del hallazgo histórico de esta hermosa Estela de Chontalí. Mire, por el año, por lo menos 1952, yo con mi papá nos fuimos a la cacería a buscar los animalitos, porque había mucha cacería de aves, de venaos, oso, ¿no? Y ya regresábamos y encontrábamos la piedra. Y fue una sorpresa porque lo encontramos una piedra, como puedo decir, talladita, pero estaba llena de chapas, de champa ahí. Y mi papá, con su habilidad, lo quitamos y comenzamos a limpiarla, a limpiarla. Y mi papá dice, esta es piedra de los incas, ¿ya? Esta es piedra de los incas. Y entonces comenzamos ya a los dibujos eso, a labrarlo, a limpiarlo un poco, un poco, y lo dejamos. Nosotros bajamos ya desde el transcurso de ese año, comenzó la gente a ir a verla, a verla. Ya comenzamos a hacer caminito, ya siquiera para caminar a pie. Nosotros nos sentimos alegres, orgullosos, contentos, por tener un patrimonio de nuestros antepasados, ¿ya? Y siempre por donde vamos, dice, en la estela de Chontalí, ¿no? Y así llegamos a uno de los recursos turísticos más importantes del distrito de Chontalí. Un recurso natural que constituye una caída de agua prominente, que es la Catarata La Chorrera, ubicado a 2.139 metros sobre el nivel del mar aproximadamente, con un kilometraje en caminata de 3.96 kilómetros, por supuesto, para nuestros amigos, amantes del trekking. Esto es una aventura natural, por supuesto, solo aquí, en el distrito de Chontalí, provincia de Jaén. Este hermoso recurso turístico, Catarata La Chorrera, tiene tres caídas de agua, de las cuales la última caída tiene una altura aproximada de 50 a 60 metros. Y, por supuesto, se encuentra rodeado de un hermoso bosque montano. El distrito de Chontalí es un importante productor de café de calidad. Prueba de ello, ha sido galardonado durante los últimos años en la tasa de excelencia. En esta oportunidad, visitaremos la parcela demostrativa del señor Aladino Delgado Pérez, quien, gracias a su esfuerzo, dedicación y el manejo tecnificado de diversas variedades de café, ha logrado una importante producción de café de exportación de altos estándares de calidad. Amigos, muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en el área del señor Aladino Delgado Pérez. Esto es una finca de variedad borbón, borbón rojo, borbón amarillo, pero más conocido como el tabi. Este café es el tabi. Y una variedad muy buena de café que se ha aclimatado aquí en nuestro... En nuestros suelos de Chontalí, está sembrado a dos metros y medio, distanciamiento de 60 centímetros entre planta a planta. Y tenemos unas ramas que han crecido, que han desarrollado, está a un promedio de un metro de distancia de largo. Entonces, estas plantas llegan a producir muy bien. También se descopa esta parte, me falta cortar algunos brotes que han crecido, con la finalidad de no dejar más alto la planta para poder cosechar más fácil. Entonces, este café ha llegado en taza a 88.5 en calidad de taza de café. Y cuando uno viene al distrito de Chontalí, no puede dejar de probar su riquísimo café. Y es por ello que el día de hoy tenemos el gusto y el placer de poder disfrutar de dos métodos muy interesantes, muy conocidos también por ustedes, que es el método de la prensa francesa y el método de la moca italiana. Queridos amigos, creo que es muy interesante venir a probar un café de Chontalí. Este es un café que está preparado mediante el método de la prensa francesa y también tenemos el moca. Son dos métodos de extracción muy importantes que debemos tratar de promoverlos para que los agricultores tomen un buen café. Este es un café borbón de 84 puntos en taza, con un perfil muy intenso. Y lo más importante es que es un café natural, un café orgánico de acá de Chontalí. Muy bien amigo Walter, ¿qué método te gustaría probar? Mírale eso, para mí todos los cafés son muy buenos. Y me han contado que aquí en el distrito de Chontalí son mucho mejores. Así que inicio por la prensa francesa para poder disfrutar a ver del aroma y del buen cuerpo de este café. Como nos dijo nuestro amigo Lederson, café borbón de muy buen corazón. Así que aquí en Chontalí vamos a disfrutar de este riquísimo café. Chontalí, la tierra del café, te espera para disfrutar de su gente, su cultura y naturaleza bajo el corcovado. Chontalí. 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 Chontalí.